Hola amigos, bienvenidos a la casa de Uro. Este es mi segundo video tutorial. En este tutorial les enseñaré a hacer este hermoso collar hecho con botellas plásticas y cadenas y argollitas. Si lo quieres ver, yo te enseñaré como hacerlo. Los materiales son, usaremos esmalte, cadena, aguja, un abre ojal, que es este, unas pinzitas, las argollitas, una tijera y una regla. Los pasos son, cogeremos el plástico de gaseosa, mediremos 2 centímetros. Así nos debe quedar el cuadrito. Procederemos a pintarlo con esmalte. Les recomiendo esmaltes para que sea más duradera la pintura y no tengan que usar pinturas acrílicas y tengan que usar sellante. Las capas dependerán de la firmeza del color que ustedes quieran. ¿Cuántas capas les quieren dar para que oscurezca? Yo en mi caso le daré 3 capas para lograr un tono más oscuro. Bueno, así les va quedando. Deben dejar secar la primera capa. Después de que la primera capa seque, aplicarán las capas que ustedes deseen. Yo ya tengo adelantado el material por motivos de tiempo. Así deben de quedarles. En este collar yo decidí cambiar el modelo. Como pueden ver, las esquinas están redondeadas. Bueno, entonces, cogemos las argollitas y las vamos metiendo. El collar nos va a ir quedando así. Yo corté 7 cuadritos de estos. 5 para la parte de arriba y 2 para la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Meto la argolla en la punta. Y la otra punta. Deben de dejar la parte que pintaron hacia arriba. No la parte que está sin pintar de los cuadritos. Uno de los cuadritos debe tener 3 aberturas. ¿Cómo se las haremos? Así. La aguja. La aguja. Con la aguja abrimos la abertura y con el abre ojal, para que no nos quede feo y rústico, agrandaremos la abertura. Y nos queda una abertura así. Bueno, aquí me equivoqué porque es la abertura de 3. Entonces, cojo uno de los extremos y lo coloco. Recuerden, la parte que está pintada es la que debe ir hacia arriba porque el plástico se raya. Entonces, en el momento que ustedes deseen vender su collar, se van a ver las fisuras que tiene el plástico. Bueno, aquí seguimos la otra argolla. Esto es un buen negocio y ayudamos con el medio ambiente. Reciclamos y protegemos el medio ambiente para nuestros hijos. Y así nos va quedando. Espero que les guste. A mí me gustó. Es muy hermoso. No pesa, que es lo más importante. Que no pese el collar. No raya. ¿Por qué no uso las pinzas? A pesar de que las pedí. Porque yo ya tengo un poquito más de práctica. Entonces, yo no las utilizo en este momento. Y porque las argollas son fáciles de abrir. Además, un consejo. Tengan cuidado cuando utilicen las pinzas para abrir argollas o caena. Porque a veces suele la pinza rayar la caena o la argolla. Entonces, se va a ver como si ya estuviera viejo la argolla o la caena. Otro consejo. Traten de que la abertura de las argollas quede en la parte de atrás. Que no se vea hacia adelante que la argolla está puesta. Yo por tiempo, pues, no lo logro acomodar ahorita. Pero como pueden ver, así nos va quedando nuestro hermoso collar. Me falta. Bueno, aquí ya paso a poner la cadena. Ustedes se preguntarán por qué ahí tiene una abertura. Esa abertura la dejé para ponerle otra argollita y otro cuadrito de estos mismos. Para que parezca una T nuestro collar. O sea, a mí me parece fácil abrirla. Nunca la abran así. Ábranla así. Y verán lo fácil que es. Bueno. Como pueden ver, aquí está. Voy a quitar estas cosas de aquí para que puedan observar cómo va quedando nuestro collar. Aquí tengo un broche que decidí ponerle. Porque es como una especie de gargantilla. Entonces, hay que ponerle un brochecito. Que va con esta argollita que va metido aquí a la cadena. Cuando ustedes hagan su primer collar, verán lo hermoso que puede quedar. Bueno, como lo pueden ver, amigas, aquí están. El collar queda así. Espero que les haya gustado. Que sea de su agrado. No se queden solo con lo que yo les enseñe. Si ustedes pueden innovar, háganlo. Invéntese en modelos. Muchas gracias por estar en este video tutorial. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y que le den manito arriba a me gusta.